Aplausos Hola, buenas tardes a todos y todas los oyentes de esta casa Sigue Radio Bienvenidos a todos a esta puesta de largo por mi parte Va a ser mi primer programa como colaboradora En este programa Entre Notas Y tenemos a un invitado de lujo, a Víctor Batista, el de nosotros Así que muchísimas gracias por estar aquí Nada, a ti, por Dios, muchísimas gracias por invitarme, por supuesto Y de verdad, bueno, ya Víctor Batista es un gran amigo Aparte de un grandísimo artista Y bueno, es un privilegio tenerlo aquí entre las ondas Se nos hacen preguntas obligadas Tu paso, antes que nada, de comentar un poquito más acerca de ti Pero esta pregunta obligada, como decía Tu paso por el musical de César Manrique Que ahora mismo está totalmente ondas Cuéntanos Bueno, es una experiencia que estoy viviendo Bueno, todavía no soy consciente de que la estoy viviendo lamentablemente Porque ya se acaba este fin de semana Por lo pronto, las sesiones que están estipuladas para hacerlas aquí en el Teatro Pérez Cantor Sesiones del 20, 21 y 22 Y bueno, eso, que no soy consciente del todo De todo lo que he estado viviendo todos estos meses de verano Un trabajo bastante intenso con grandes profesionales, la verdad Michael con Nino Rubano Que César lo borda O sea, a veces cierran los ojos y dicen Es César Bueno, y hasta con los ojos abiertos Porque la caracterización es espectacular Sí, han hecho un trabajo bastante grande Yo lo veo siempre antes de las representaciones Cuando empiezan a maquillarlo A ponerle el pelo para simularla Cuando era más joven, César Manrique Y bueno, aquello es todo un show ¿Nos puedes depelar algo de tu participación en el musical? Algo que quieras, no sé, alguna anécdota? Bueno, pueden ser las dos cosas También, sí, sí Mi papel principal como cantante Soy un pescador de Famara En la playa en la que él se crió Y soy el primer cantante Que interpreta la canción en sí, en todo el musical Es decir, lo primero que suena soy yo O sea, que rompes el hielo Abres totalmente el musical Correcto, y eso es bastante complicado, ¿no? Porque la gente cuando está ahí expectante Esperando ver algo Y lo primero que ven es a mí, mi cara Con un grupo, ¿no? Una especie de escenario, ¿no? Con el elenco pasando, haciendo cosas Metiendo a la gente en esa atmósfera de la playa de Famara Entonces, yo tengo que arrancar esos primeros aplausos, ¿no? En los tres primeros minutos del musical Y es bastante impresionante Toda una responsabilidad también Sí, sí Bueno, entonces nos queda la segunda, la anécdota La anécdota Hay tantas Una de ellas como De La Graciosa Por ejemplo, cuando hice el casting Yo iba a prepararme una canción Y iba a prepararme una canción En concreto, la de Her De Grupo Her La de Aquarius Exacto, la iba a preparar Pero al final, dije Voy a cantar una mía De mi grupo Y al final canté la mía Y Yo estaba seguro que Con las cosas que tenía que hacer vocalmente Con la otra canción Iba a conseguir O sea, tenía más posibilidades Pero en el último momento me eché para atrás Y dije No, vamos a hacer una mía Y Creo que Para mí eso fue algo muy importante Porque no Lleva las cosas con las que tú te sientas seguro Da igual Si son conocidas o no Si no Tú hazlas Y eso para mí fue algo Algo que marcó Pues el principio de esta aventura Y sobre todo Porque allí también Vi caras conocidas De gente Que a lo mejor rápidamente suena Si Que bandido Y bueno Fue Fue Todo el proceso Del casting Y demás Fue toda una aventura Y bueno Después Durante los Los ensayos Pues todo ha sido Bastante desliza Mucho trabajo duro Pero entre momentos Bastante desliza ¿No? Un momento Curioso Y bueno No tengo en absoluto Nada malo Que decir De toda la producción Y de todo el salón Y todo lo contrario Solo halago Porque una producción canaria Pueda tener este formato Sin nada que envidiar A los musicales Que están en gran vía Pues nada Nada que envidiar Y claro Yo lo he visto desde fuera Y lo he visto desde dentro Si siempre me gustaría un día Estar fuera A verlo todo No es posible Bueno pues no desvelamos demasiado Bueno en mi caso Yo voy a ir El próximo día El día Viernes 20 A ver ese musical Muy expectante También por mi parte Y bueno Os invitamos A todos nuestros Ollentes A que también Les den Ese homenaje Más que merecido A la figura Del artista De César Manrique Y por supuesto Toda la lucha Que él Ejeció Para ese turismo Sostenible Y para también La defensa de la naturaleza Y los paisajes Naturales Que tenemos No solo en Lanzarote Sino en toda Canaria En todo el archipiélago Que bueno Me parece que ahora Pues sí que Estamos un poquito Más conscientes Pero No es suficiente Exacto Desde que Los años en los que Él comenzó A evidenciar Ya la catástrofe Que se avecinaba Porque Fortventura Que es un lugar Que a mí me encanta Y que suelo meranear Ahí se ve Cuando van por la costa Todo es un edificio Sin terminar Porque es que O no tenían permiso O algo pasó Y es destrozando Toda la belleza Natural que tiene la índole En ese sentido Fue todo un pionero Pues efectivamente Invitamos a todos A que no se pierdan Este musical Y bueno También Quizá Con la ilusión De llevarlo A otra isla Quizá Sería Una muy buena Oportunidad También Para lo que decimos Para que Se difunda La obra Y la figura De este gran Artista Lanzaroteño Por otro lado También Comentar un poquito Víctor Tus comienzos ¿Qué significa VTR? VTR Eso es El comienzo Comienzo Total Sí ¿Cómo se trata Que investiga bien? VTR Mira Eso fue Surgió Un día de trabajo De mi primer trabajo En una oficina Nada más terminar la carrera Terminé la carrera De ingeniería Y mi primer trabajo Era haciendo páginas web Era desarrollador De páginas web Y de aplicaciones Mi parte Era más bien Toda la parte De diseño Y eso se lo mandaba Después al programador Yo siempre he sido Pues como El que está siempre A la punta delante De la clase El que termina Los exámenes Antes Y lo que Ese soy yo Entonces Cuando me pedían El trabajo Que hiciese algo Yo lo terminaba Rápidamente Perdón Y Un día Tuve bastante Ese día Dije ¿Qué hago? Y me dio Para hacer un logo Esos famosos instantes Del aburrimiento Que sirven Para desarrollar La creatividad Y ahí surgió VTR Y yo dije Bueno ¿Cómo hago Un logo? Que me represente Y entonces Empecé Con la U Con la T Y la R ¿Viste? Una carrera Para eso Bueno Para mí significaba mucho Y luego le puse encima Pues una corona Para significar Pues como El objetivo mío ¿No? En el mundo de la música Pues como Dejar mi huella Abajo tenía Dos palmas Representando un poquito A las palmas ¿No? A mi tierra Nuestra tierra Y Y un par de detalles Más que tenían sentido Para mí Luego obviamente Estuve Con Con VTR Con el proyecto Es en solitario Con mi hermano Pianista Y estuve Un añito Y pico dos Y a raíz de ahí Ya después Conocí a otras personas Con las que Puedo hacer un grupo Y surgió Lo que soy ahora Gimblazer Exacto Eso te iba a preguntar Es el salto De toda esa experiencia Desde VTR Hasta Gimblazer ¿Qué es para ti Gimblazer? Para mí Gimblazer ahora Es como Digamos que Con VTR Montamos un producto Un producto Buscamos el estilo Y al principio Hacemos música electrónica Que eso Lo he eliminado De todas partes Del universo Pero empecé Tampeando un poquito Todo mi terreno Y al final Me enamoré del jazz Del blues Del soul Pero yo tenía Muy arreglado Pues la vena popera ¿No? La parte Como comercial Porque se quedó De alguna manera Y llegó Y llegó esa fusión De todos esos estilos Había que bautizar Ese nombre Había que darle Otro nombre A este nuevo proyecto A ese nuevo formato A esa música Y parte de eso Fue también Que empezamos a trabajar Con gente Del mundillo De la industria musical Que nos dijeron Mira Vamos a hacer Estas tres cositas Y nos dijeron Intenten un nombre Un poquito Distinto Y conseguimos Jim Blazer Bueno que además Jim Blazer Para mi El nombre es muy Metafórico También De lo que significa Es esa Saqueta americana Clásica Estilosa Pero Ahora ya Con material de vaquero ¿No? Si O sea No sé Yo Para mi Esa imagen Es muy evocadora Entonces creo que Transmite muy bien Lo que Es el sonido Correcto Es la elegancia Pero a la vez Ese punto de Rebeldía Y criticardía ¿No? Toda la música Que hacemos Pues Siempre intentamos Que tenga un mensaje Un mensaje poderoso Que no sea música Por hacer música Sino que tenga un mensaje Todas ellas Hablan de Aspectos sociales También Obviamente Del amor Porque De cuenta Es el sentido De la vida Y Jim Blazer No es más Que esa Forma Elegante Pero a la vez Humilde Y cercana De expresar Cosas De la realidad Que nos afecta Bueno no podemos Dejar de Mencionar Dentro de Jim Blazer A Samuel Miranda Que también Un saludo Desde aquí Para él Por supuestísimo Ahora se va A Barcelona Que estamos Haciendo cositas Allí Y Y bueno Ya las pondremos Por las redes sociales Pero cuando estamos Proyectando por ahí Las cosas Van bien Y él Está Por ahí Así que un saludo De Canarias A Barcelona Cuéntanos Entonces Ahora Un poquito De Los nuevos proyectos Los que se pueden Estarjetando Pues lo que se pueda Decir Y fechas Que ya tengan Donde les podemos Escuchar Donde les podemos Ver también En redes sociales Vale perfecto Redes sociales Jim Blazer Music Lo voy a decir En versión canaria Con J Jean Blazer Con Z Jean Blazer Jean es Con el pantalón vaquero ¿No? Jean Y Blazer Que es la forma En la que nosotros Lo estimos Y Music Es música En el mundo Así que También Jean Blazer Music Está Pues una página web Está en Facebook Instagram Está Demo YouTube Un montón de redes sociales Que mantenemos Bastante activas Con videos Directos Y todo Así Hay un montón de material Conciertos Pues la semana que viene Ya esta semana Termino con Lamentablemente Con el César Manrique Por lo pronto Y la semana que viene Tengo el 27 En el club No Eso es el 28 El 28 Sábado 28 Es en el imaginario A las 11 De la noche Y el viernes Es por las canteras En el Padis Padis Bar Que es un club Irlandés Y ahí estaremos Con todos los marineros Que vienen de otros países Que A ver A ver Que pasa ahí Bueno Maravillosa fusión Entonces Y luego Noviembre En el Palacios de Kegles Y luego Estamos gestando Otras cosas Y estamos pendiendo También de confirmación De otros locales Que pronto avisaremos Por Facebook Sobre todo Y por lo pronto Eso No lo puedo decir En cuanto a actuación Hay algo más Que quería decir Que te hagas En cuanto a actuaciones Y en cuanto a otras cosas Es que Tú como artista También Cuando estás cosiendo cosas ¿Vale? ¿A qué cuesta? Decir Yo sé que quieres decirlo Pero no puedes Bueno pues Se avecina también Nuevos proyectos Que por eso Estaremos pendientes También en las redes sociales De Jim Blazer Y Víctor Batista Así que Bueno Por mi parte Muchísimas gracias No quería terminar Esta entrevista Sin preguntarte ¿Cuál ha sido El concierto O el lugar Que para ti Ha tenido Una Una sensibilidad especial En el cual Hayas interpretado Es difícil Es difícil Porque Ya son A lo pronto Son cinco años Cantando con VTR Y Hemos hecho tantas cosas Cada Cada momento Ha tenido Su Magia Por ejemplo Hay bodas En las que Claro Te metes En esa atmósfera Y te emociona Y te toca La fibra ¿No? Pero Si fuese un concierto Quizás Uno En concreto El debut El debut En el gabinete literario En las partes Ese día Fue mágico Porque ese día Fue decir Llevo un año Trabajando en esta música Ahora lo muestro Y fue Muy especial Muy emotivo Y además Ver en la sala llena Salud dorado Lleno Con el aforo ese De 900 personas Me impactó Me impactó Que tuviese tanto apoyo Como estaba empezando La cantidad de familiares Amigo Y amigo Pero igualmente Era Algo que Que atesoraré Para siempre Pues Hasta aquí Esta entrevista Con Víctor Batista La verdad Al cual podemos ver Ya Nada En estos últimos momentos De las funciones Del musical César Manrique Y también Con el resto De conciertos Tanto El imaginario Como el Paddington Y Ahí te seguiremos En las redes sociales Y Muy orgulloso También De tener A grandes artistas Como tú Aquí en Sierra Un abrazo Para todos Y nos vemos En el próximo programa Muchísimas gracias